¿Qué les depara a mis arianos este Saturno entrando en Pisces? Quiero que vean que hay muchas cosas y Aries, escúchenme, desde hace rato, Aries es un signo que siempre le va bien o mayormente le va bien. Es un signo exageradamente soltario porque es un signo cardinal. Y las cosas le fluyen con facilidad. Normalmente los Aries nacen parados. Y los tres signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario nacen parados. La vida le corre con suerte y siempre es así. Pero en esta oportunidad y como vimos, esos tránsitos que ocurrieron en el 2019, 2020, ocurrieron en un signo cardinal y ustedes pertenecen a la cruz cardinal, están viviendo etapas muy fuertes, muy difíciles de esa energía que les tocó y les tocó a los, no solamente a ustedes, también a los cánceres y a los líderes. Y son cambios radicales que se manifiestan por esa energía tan fuerte que vivieron. Y estaban destinados a vivir eso. Si contamos desde que nacieron, sabían que tal año tal iban a vivir eso. O sea, vinieron aquí a vivir esa energía en ese tiempo. Pero no va a ser para toda la vida. Todo es cíclico. Más ahorita tienen que depurar cosas kármicas. Quiero que estén pendientes de la salud. Pero fíjense, Aries va a caer en la casa 12. No la va a ocupar. Vamos a bajar esto. No están ocupando la casa 12. Perdón, no la están gobernando, la están ocupando. Y dice que quieren que trabajen cosas importantes kármicas familiares. Y aquí, amigos, les voy a meter la abuela, la bisabuela, la tatarabuela y más allá. Van a trabajar cosas muy importantes. Cosas que requieren de su poder y de luchar contra fuerzas oscuras. ¿Qué son fuerzas oscuras? En la casa 12 estudiamos enemigos ocultos. Bueno, la salud, vamos a estudiar. O dolores, niños propios. Porque ahí estudiamos la cuarentena. Entonces, cuando yo tengo que meterme dentro de mí para liberar un dolor. Y a veces un dolor no es ira. A veces no es rabia. A veces no es envidia. A veces es una pérdida. Que ya es el momento de dejarla ir. A veces es una ausencia. Etcétera. No todo el mundo va a trabajar cosas feas. Pero todo el mundo va a trabajar ese mundo. También tienen la posibilidad de, con ese Júpiter ahí, de que ustedes, con sus decisiones. Y este, energía del jinete de cambio radical. Destrucción completa de karmas. De que destruyen los karmas generacionales. O sea, que ustedes tienen ahorita la potestad de cambiar el mundo kármico. Quiero que estén pendientes de la salud. Quiero que estén pendientes de dinero. Porque hay una super hiperactividad de Marte en el área del dinero. Y quizás son cosas que los lleven a mover y a gastar dinero más. También puede ser un periodo de mucha suerte para ganar dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!